Tengo una versión más o menos decente Vamos a ver que hay por aquí Me quiero de aquí Puedo poner esto No puedo estar aquí nada de gusto Si no puedo estarla es perfecto A ver, pero no me... Eh, sin fallos Mira, lo puedo instalar de aquí desde Windows Pues desde Windows lo voy a hacer Ya le cambiare yo el nombre a esto, al directo, pero vamos A ver, Notice A ver A ver Vamos a ver, pero no ligarla con esta actualización Sin problema, o sea, me la ha pillado el tirón Vale Vamos a irnos aquí a Visual Studio Code Vale Vamos a ir aquí al Code Y vamos a ver Vamos a ir aquí a... a mis proyectos Ok, vamos a crear nuestro nuevo proyecto, ¿vale? Hace así Porque no voy a pegar el comando directamente A ver Eh... ¿Cuál te gustaría usar? Pues NPM, que es el que yo conozco Más o menos así A ver Creo que me lo está creando A ver qué es lo que hace esto Vale Vale Esta... Tracción proceso Vamos a ver Vale Vale Ok Luego que me voy a llamar No... No... Lo he llamado nombre proyecto Vale Pd Nombre proyecto Vale Vale Y ahora simplemente voy aquí NPM Rank Start Vale Le doy aquí Me voy a permitir Vamos a ver Le he dado la run Pero no... No sé dónde Bueno, espérate Dónde corren las aplicaciones estas, ¿sabes? Vamos a ver dónde corren esta en el navegador web Vamos a ver El 3.000 por defecto Vale Si me voy aquí Este se me voy aquí Y aquí Los cacos 3.000 3.000 El 8.000